Bienvenidos a Acción Preventiva. Hoy tenemos preparado un programa para informarle de las acciones realizadas en el Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Trabajo realizado en pro de la seguridad de los guatemaltecos. Así es Wendy y desde ya les invitamos a que vean este programa a través de la página web del Ministerio de Gobernación y de su canal de gobierno. Hoy con una operación policial que le ha dado un duro golpe a las estructuras criminales dedicadas a las extorsiones. Soy Alex Kosak y yo Wendy Álvarez. Aquí iniciamos Acción Preventiva. Desde la ciudad de Guatemala a través de www.mingo.gov.gt y su canal de gobierno el Ministerio de Gobernación en una Acción Preventiva. Atendiendo una convocatoria del Ministerio de Gobernación, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo realizaron la elección del representante titular y suplente ante el Consejo Departamental de Desarrollo. Veamos. En apego a la ley de consejos de desarrollo se hace la convocatoria para las organizaciones no gubernamentales que tengan como objeto el desarrollo. Es parte del Ministerio de Gobernación hacer esta convocatoria y se deja ya en manos de los representantes de las organizaciones la elección de su representante titular y suplente, en este caso ante el Consejo Departamental de Desarrollo del Departamento de Guatemala. Elementos de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos DIPAFRON de la Policía Nacional Civil han reportado que lo que va de este año de enero a septiembre ha logrado la incautación de mercadería valorada en 24 millones de quetzales en Puerto Quetzal. Conozcamos más acerca del trabajo realizado por DIPAFRONT. Más de 40 agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos DIPAFRONT mantienen operativos para contrarrestar el contrabando y defraudación aduanera en el Aeropuerto Internacional La Aurora. En esta área prácticamente es el tercer nivel es donde entran los pasajeros que van de viaje. Nosotros tenemos compañeros de DIPAFRONT que se encargan de perfilar a los pasajeros y pasarle la información al personal de DIPAFRONT que está en segundo escáner para hacer las inspecciones respectivas. Tenemos inspección de equipajes en sala de pasajeros, así tenemos en salida de pasajeros primer nivel, vuelos privados que también estamos cubriendo actualmente en revisión de aeronaves y tenemos el puesto de una oficina donde hay personas que migración nos las remite por alguna u otra forma que no hayan llenado requisitos para entrar al país. En la terminal aérea guatemalteca, DIPAFRONT ha incautado varios millones de quetzales a personas que evaden al fisco, cayendo en delito internacional. Hasta el momento llevamos un total de 375 mil dólares aproximadamente incautados, es un total casi aproximado de 3 millones de quetzales. A comparación del año pasado estamos incrementando un 30-35%. Primero se realiza una entrevista, miramos, perfilamos las personas, posterior las invitamos a llevarlas a la oficina de inspección de segundo nivel, ahí se le hace una inspección minuciosa, posterior se solicitan los equipajes a las aerolíneas, cuando ya se han chequeado equipajes facturados, se revisan manualmente y si miramos algún ilícito, si lleva más de 10 mil dólares, no lo haya declarado en la boleta de declaración, se coordinan con la Fiscalía y el Ministerio Público que está aquí dentro del aeropuerto para iniciar las diligencias y posterior poner los tribunales correspondientes. Hay personas que se molestan que uno las inspeccione porque a veces llegan tarde a la sala de abordaje y van a perder su vuelo y eso a ellos les genera una multa por parte de la aerolínea, pero el boleto dice que tienen que estar una hora antes en sala, entonces nosotros por eso en eso nos pasamos. A veces hay personas que han perdido su vuelo, nosotros les hacemos conciencia de que la próxima vez que viajen que lleguen a la sala de abordaje una hora antes para que pasen todas las inspecciones respectivas. Aquí por lo regular en este aeropuerto lo que se miran son a veces que llevan armas de fuego, desarmadas. Otra cosa que hemos tenido actualmente es que una persona llevaba un hueso humano y se coordinó con INACI para que determinara si era parte un hueso humano, entonces con la Fiscalía se coordinó y se determinó que sí, entonces se procedió a la concentración respectiva. El año pasado tuvimos una incautación de unas plaquetas como ver lingotes de plata, es lo único que hemos tenido prácticamente como contrabando, que la persona no lo había declarado, quería salir del país, porque se coordinó el Ministerio Público y determinamos que era plata, era una forma de lavado de dinero y esa persona fue puesta a disposición de los tribunales. De personas hemos tenido una cantidad de 65 hasta el momento, personas que no han ingresado al país pero por parte de migración y nosotros nos compete el albergue, el cuidado de ellos para otro día migración, hacer las gestiones con la aerolínea y poder ser regresados a su país de origen. Tenemos varios países, tenemos pasajeros de lo que es Cuba, lo que es Colombia, lo que es África, lo que es China, es lo que más hemos tenido en nuestro oficino. Se tiene previsto poner más servicios ya que estamos viendo que por la época de fin de año hay más movimiento de personas. Maynor Orellana, oficial de la Policía Nacional Civil, informó que entre las medidas de seguridad que aplican en dicha terminal es la entrevista sorpresa, luego de que el pasajero ha chequeado en migración. La función acá en el área de salida es entrevistar y perfilar a las personas que vienen en los vuelos procedentes de Sudamérica para establecer que esta persona no traiga consigo ningún tipo de artefacto explosivo, armas, drogas o dinero sin declarar. Si es en el transcurso de la noche se coordina con la aduana, ya que contamos con personal de ellos y una oficina para hacer inspecciones para que la persona también se sienta a gusto y que no se sienta ningún tipo de temor ni amenaza por parte de las autoridades de nuestro país. Aparte de eso, entre los hallazgos que hemos tenido acá, el caso que recuerdo es de 75 kilos de pseudofedrina incautados con el perro de nombre Bill. Asimismo, 4 kilos de cocaína que venían en velas de cena procedentes de Colombia. Los otros casos más explícitos que hemos tenido acá son de lavado de dinero también, que las personas obvian el protocolo de declarar el dinero cuando ingresan a nuestro país o cuando salen de nuestro país también. El llamado sería que hagan conciencia de las leyes que rigen nuestro país porque ninguna es superior a ella y si vamos a salir del país con dinero en efectivo es mejor declararlo y llevar consigo documentos de soporte que demuestren la procedencia del mismo para no tener ningún problema con las autoridades competentes. Guatemala nuevamente retoma el rumbo para acelerar las acciones de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres por medio de la reactivación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres con APREVI. Guatemala nuevamente retoma el rumbo por acelerar los esfuerzos para las acciones de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres mediante la reactivación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, CONAPREVI. La CONAPREVI por acuerdo gobernativo está integrado, está coordinado por el Ministerio de Gobernación e integra a la Secretaría Presidencial de la Mujer, a la SBEP, a la PGN y al sector de mujeres. Prácticamente es el ente rector de todas las políticas, planes, programas y proyectos para la protección de la mujer y la violencia intrafamiliar. El Viceministro de Prevención, Axel Romero, indicó que es una reactivación importante porque están para marcar un antes y un después, el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. La prioridad va a ser establecida en una mesa de trabajo conjunto porque hay que llegar a acuerdos de sector. La CONAPREVI no ha sido convocada en poco más de tres años y hay que llegar a consensos tanto con las organizaciones de mujeres como las organizaciones que son parte de ella para establecer el nuevo plan OVI, que es el plan en contra de la violencia en contra de la mujer y evaluar el plan OVI que fue ejecutado, que esto va a parte por hacer transversar el tema en todo el Ejecutivo, que sería el establecimiento de oficinas de mujer en todos los organismos de Estado, la evaluación de las actividades que los organismos hacen como actividades positivas y a favor de la mujer, la vigilancia de la ley para la erradicación de la violencia intrafamiliar, el Instituto de la Víctima, los centros de atención integral de la mujer sobreviviente de violencia, es prácticamente darle seguimiento a todas las acciones positivas y reivindicatorias de derecho para el sector. La mesa de trabajo la conforma la CONAPREVI en su totalidad y hay otras instituciones que fueron sacadas de la CONAPREVI por el acuerdo gubernativo del año 2003, ellos regresan a la mesa de trabajo porque son importantes, como lo es el Instituto Nacional de Estadística, porque ellos son los que tienen el dato oficial con respecto al fenómeno y obviamente necesitamos de esta institucionalidad para la toma de decisiones. Entonces prácticamente el trabajo inicia con la juramentación de la nueva CONAPREVI, porque desde el año 2013 que fue modificado no se había reunido. Entonces ahorita lo que tenemos es un reto grande porque tenemos que armar todo el plan estratégico, la búsqueda de financiamiento, la institucionalización, la revisión de los planes institucionales de todo el gabinete y obviamente contar con la anuencia y todo el apoyo de las organizaciones especializadas. El viceministro de Seguridad Ricardo Guzmán, junto al subdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, Estu Velasco, mantuvieron una reunión en el Congreso de la República junto a representantes de 20 asociaciones de mercados capitalinos para informar de las acciones que se implementan para protegerlos. La Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, ha tenido acercamiento con los comerciantes de los mercados y ha impulsado un apoyo extraordinario de al menos 400 elementos de Policía Nacional Civil, más adicional a los que ya estaban apoyando por medio de la división Polimerc de la Subdirección General de Operaciones. Adicional, el señor Subdirector General de Investigación Criminal, que es quien me acompaña, el comisario general Estu Velasco, ha impulsado investigaciones por medio de los equipos dipanda y de contra las extorsiones, llevando en los últimos días no menos de 20 personas consignadas por delitos cometidos en las cercanías y dentro de los mercados y también con la claridad de que no todas las personas se logran detener en el interior del mercado precisamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los comerciantes que están en el lugar. Hemos tenido, como le indicaba, el acercamiento con los comerciantes y esperamos que manejemos y mejoremos la confianza de los comerciantes para poder denunciar, ya que cuando nos acercamos con los elementos de Policía Nacional Civil, ya personalmente nos indican que no están sufriendo ninguna extorsión, nos llega información por otras vías que la están sufriendo y para tener un poco más de claridad, es importante avancemos con la comunicación. Elementos de la Policía Nacional Civil fueron capacitados por el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible y EPADES en temas como resolución de conflictos, multiculturalidad, género y planificación. Esto con el objetivo de que puedan implementar los conocimientos para la resolución de problemas en sus municipios o comunidades. La Subdirección General de Prevención de Delitos a través de la sección de personal se hizo esta convocatoria a todos los delegados departamentales y los departamentos de multiculturalidad y de género de la subdirección para que se presentaran esta semana acá en Tecpan, específicamente en la iglesia que se ubica en este lugar, predominado ejército de salvación, donde se están desarrollando los temas específicamente con relación a géneros, seguidamente la etapa de multiculturalidad para establecer directamente, saber y establecer efectivamente la forma de cómo tratar de ambas culturas. Luego el tema de planificación, que es lo más importante considero yo directamente dentro de la subdirección, porque es ahí donde nos dieron los lineamientos de cómo realizar un plan para luego ejecutarla dentro de la comunidad. Y otro tema muy importante sobre lo que es la resolución de conflictos, que es en donde se han dado muchos problemas últimamente, entonces están capacitando a los compañeros para que ellos tengan conocimiento de cómo resolver un conflicto dentro de la comunidad o el área donde están cubriendo. Esto con el fin de que cada uno de los participantes al momento de retornar a sus sedes departamentales, compartir el tema con los demás y luego ponerlo en práctica. Los capacitadores vienen, dos capacitadores de YEPADES y ha estado con nosotros también el jefe de planificación de la Subdirección General de Prevención. Acá pues la forma de cómo están capacitando es para que el policía obviamente al momento de que donde hay algún conflicto, de ir a mediar y no a empeorar la situación. Este año acordamos con el Subdirector de Prevención del Delito, acordamos que para fortalecer de mejor manera las capacidades de la institución era integrar un equipo seleccionado de acuerdo a un perfil específico y adecuado, capacitar al personal y acompañarles para que ellos mismos reproduzcan después las capacitaciones en los diferentes regiones y distritos. De esta manera, la Subdirección va a quedar con un equipo de formación propio, con el conocimiento, los materiales y los recursos para reproducir en los diferentes áreas del territorio y en las diferentes esferas en las que están. En relación al tema de prevención, es reforzar en la dirección el modelo de prevención, el concepto de prevención y con énfasis en prevención de violencia contra las mujeres a partir de análisis de factores de riesgo y de cómo se puede planificar, hacer planes específicos en territorios específicos, de acuerdo a las características de cada lugar, para prevenir acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, que ya sabemos que es el delito más denunciado y que le cuesta la vida a mujeres y a niñas. Y el tercer tema que es el de resolución de conflictos en contextos de multiculturalidad. Esto para nosotros es muy importante porque la policía interviene en disputas, en conflictos comunitarios, regionales y locales y conflictos de todo tipo, ¿verdad? Entonces, este componente es muy importante para que tengan más herramientas de análisis de la problemática para poder tener mejores intervenciones. Derivado del trabajo conjunto entre agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público, se logró la aprehensión de 25 presuntos extorsionistas de la clica Batos Locos, de la pandilla del Barrio 18. Veamos. Gracias por la comparecencia. Estamos conscientes, como autoridades, de que la extorsión es el delito que le quita la paz y la tranquilidad a los guatemaltecos, a esa gente honesta y trabajadora que se esfuerza día a día por dar lo mejor de sí en beneficio de nuestro país guatemala. En ese sentido, quiero decirles que el día de hoy, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, se realiza un operativo más en contra de los extorsionistas. Este operativo tuvo lugar en el Departamento de Guatemala, específicamente en los municipios de Amatitlán, en el municipio de Misco, Villacanales y Chinautla, concentrándose esfuerzos importantes en la zona 5, en la zona 6 y en Ciudad Quetzal. Fueron más de 30 las capturas realizadas en contra del Barrio 18 y diferentes Clicas. En contra de la Mara Salvatrucha también se realizaron capturas importantes, como un ejemplo y como una manifestación de que la lucha contra la extorsión es una prioridad del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil. Se realizan seis capturas importantes en contra de la Mara Salvatrucha, como un esfuerzo articulado por parte de las autoridades del Salvador y de Guatemala, en virtud de tener conocimiento de que personas que se encontraban viviendo aquí en Guatemala tenían órdenes de captura en El Salvador y que eran de los líderes principales de las Clicas que operan en ese vecino país y se les tenía en la lista de los 100 más buscados. Se hace en coordinación con los grupos de inteligencia policial de El Salvador y con el Centro Transnacional Antipandías, integrado por elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala como también de El Salvador. Este es el primer resultado que se tiene de la coordinación que se realizó producto de la Fuerza Antipandías, ordenada por los tres presidentes de los países del Triángulo Norte, Guatemala, Salvador y Honduras. Las acciones en contra del narcotráfico continúan dando resultados positivos, lo cual resalta con la incautación de un segundo semisumergible para el transporte de droga y el incremento en el decomiso de cocaína y dinero en efectivo en comparación con el año 2015. Así lo manifestó el viceministro antinarcótico Oscar Dávila, mexicanos. El día de hoy precisamente se logra nuevamente una incautación por parte de las fuerzas de seguridad del país de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, conjuntamente con información que tenía el Ministerio Público a través de una investigación que se ha venido efectuando conjuntamente, el día de hoy se logra la incautación de un segundo semisumergible, este con tendencias más acordes a un submarino y precisamente de extensiones bastante grandes. El mismo fue incautado el día de hoy en horas del mediodía, en el interior de un inmueble ubicado en la lotificación Bahía del Sol, Aldea Buenavista, del municipio de Iztapa, del departamento de Escuintla. Al momento de la llegada, personas que estaban en el lugar, precisamente dos personas, detectan la presencia de las autoridades y de inmediato se tiran al agua que está cercana a donde estaba el semisumergible logrando su escape. Lamentablemente no tuvimos información de quiénes se trataba y precisamente en el lugar hay tres vehículos y otra lancha. Al día de hoy hemos logrado un aumento del 41% de las incautaciones de cocaína. Hoy les puedo mencionar que llevamos 10.232 kilos de cocaína incautados en lo que va de este año. Comparado con los años anteriores, ustedes pueden notar drásticamente una diferencia y que hemos logrado esos resultados por la coordinación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos información pronta que hemos recibido, gracias a Dios, por la buena coordinación y sobre todo por la confianza que nos hemos ido ganando con cooperación internacional, sobre todo con países regionales y también como lo es Estados Unidos y Colombia. Y que al día de hoy se ha logrado la erradicación de más de 2.827.000 matas erradicadas de marihuana. Esto es algo que ha tenido un buen resultado debido a toda esa información que no entendemos por qué no se había accionado en los años anteriores. Sin embargo, por disposiciones propias e instrucciones también del señor ministro, se efectúan operativos puntuales en esas regiones y nos dan como resultado la ubicación de muchos plantillos de marihuana y que ya han sido erradicados. Y seguimos efectuando esa labor porque sabemos de que hay aún más. Según datos estadísticos del Observatorio Nacional de Tránsito de la Policía Nacional Civil, los pilotos de motocicletas encabezan la lista de sinestralidad vial. Conozcamos más de estos datos en la voz de Dalia Santos del Departamento de Tránsito. Tenemos registrados a través del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito 2.458 motocicletas involucradas en hechos de tránsito. En las fechas que se han contabilizado, estos hechos de tránsito son de enero a julio del año 2016. Lamentablemente, de estos 2.458 personas involucradas en incidentes viales, se reportan 414 personas fallecidas y 2.043 personas lesionadas. Este es un dato. Lamentablemente, los motoristas están encabezando la sinestralidad vial en Guatemala. Los motoristas están encabezando las multas impuestas en nuestro país. Lamentablemente, hay mucha irresponsabilidad por parte de los conductores de motocicletas. No vamos a generalizar, pero la mayor cantidad de personas que se conducen en este tipo de vehículos, lamentablemente, se involucran en estos siniestros viales. Y el tipo de vehículo en el que se conducen es un vehículo que puede hacer que un motorista salga totalmente expulsado del vehículo y pueda sufrir lesiones graves que le puedan provocar la muerte o, definitivamente, lesiones que tengan por años para ser rehabilitados. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento que la mayor cantidad de motoristas involucrados en hechos de tránsito sufren traumas de cráneo, sufren fracturas expuestas de extremidades e incluso amputaciones de las extremidades. Esto, definitivamente, es que el 80% de los hechos de tránsito es a causa del factor humano. ¿Qué quiere decir esto? Que, lamentablemente, conducen en motocicletas sobrecargadas, se conducen en estado de ebriedad o, definitivamente, no tienen la experiencia necesaria para conducirse en una motocicleta y esto los hace vulnerables a sufrir hechos de tránsito. Pero a esto también se le suma, en su momento, el no utilizar casco protector, el circular en la vía pública de forma irresponsable, zigzajeando entre los vehículos o no respetando las señales de tránsito. Por lo tanto, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil está trabajando un tema de prevención de motoristas. En las carreteras se están realizando operativos, los cuales, al final, vienen a persuadir a los motoristas para que estos no circulen sin documentación o de forma irresponsable en la vía pública. También tenemos un dato que viene a reflejar cómo este año hay un incremento de hechos de tránsito. Esto es un 25% comparado con el 2015. Esto quiere decir que, lamentablemente, como se suma más parque vehicular o se suman más conductores a la vía pública, vienen a provocar este incremento en los hechos de tránsito. Y es lamentable que durante los fines de semana haya una alta ingesta de bebidas alcohólicas que viene a provocar que los conductores se vean involucrados en estos siniestros viales por conducir en estado de ebriedad. Con relación a las motocicletas, tenemos un dato. Tenemos 1.300.000 motos circulando en todo el territorio nacional. Pero si hablamos de las licencias tipo M, se tienen contabilizadas 566.931. Esto es del año de 1999 a la fecha. Esto quiere decir que son medio millón de motoristas que no portan una licencia de conducir y esto los hace también vulnerables a que al momento de sufrir un hecho de tránsito ellos tengan la responsabilidad de realizar pagos extras de reparación de vehículos porque no tienen este documento que los faculta para conducirse en la vía pública. En este caso, si una persona se ve involucrada en un hecho de tránsito y no porta licencia de conducir, definitivamente pierde todos sus derechos como conductor porque no tiene el documento que los faculta para conducirse en la vía pública. Quiere decir que si la persona resulta herida pero no tiene licencia no gozará de que la otra parte involucrada le realice algún pago de gastos médicos en este caso o definitivamente reparación de vehículos. Entonces lo recomendable es portar la licencia de conducir y en el caso de los motoristas vemos que es casi medio millón de motoristas no tienen licencia de conducir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una alta demanda de compra de motocicletas. Es un vehículo, una herramienta para poderse movilizar a sus puntos de labores o de estudio pero la situación es que muchas veces es mal utilizada por los conductores. Vemos la falta del equipamiento básico, no usan retrovisores y esto no les permite tener toda la observación en su entorno y es lo que les provoca involucrarse en las colisiones vehiculares. Lamentablemente en el caso de los motoristas durante la hora de la madrugada y hora de la noche es cuando hay mayor cantidad de motoristas colisionados. Posiblemente la falta del sistema eléctrico en óptimas condiciones en no contar con los pidevías o las luces direccionales o incluso la luz baja que debe ser utilizada de día porque la ley establece que los motoristas deben de circular con luz baja durante el día. No lo vemos en nuestro país. Esto quiere decir que el motorista no está siendo visto por los demás usuarios. A esto se le suma que debe utilizar un chaleco con material reflectivo y recordarles que son multas de 500 quetzales. No puede ser posible que una motocicleta, solo el que conduce la moto lleva casco y su acompañante no. Los motoristas, tanto conductor como acompañante, están obligados a utilizar su chaleco y su casco protector. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerde, para volver a ver este programa, puede hacerlo visitando nuestro sitio en internet www.mingo.gov.gt En donde conocerá más sobre las acciones que se implementan desde el Ministerio de Gobernación y sus dependencias para brindarle seguridad a los guatemaltecos. Acción Preventiva es un trabajo periodístico realizado por el equipo de comunicación social de este ministerio. Soy Wendy Álvarez. Y yo soy Alex Cosac. Hasta la próxima. Desde la Ciudad de Guatemala, a través de www.mingo.gov.gt y su canal de gobierno, el Ministerio de Gobernación en una acción preventiva.